Amarrados con vendas, tenemos que llevar pacientes, dos o bancos, dos pacientes que a veces van graves y nosotros tenemos que esperar, si entran a las 8, tenemos que esperar al otro que sale hasta las 5 o 7 de la noche. De eso se hacen juntos también, las condiciones, cómo están las ambulancias y tenemos que poner tanques de oxígeno. También faltan demasiados insumos en la institución, hay deficiencias, también hay médicos que se salen a checar de urgencias y tiene uno que esperar hasta que ellos lleguen y los pacientes están en el...